Tanto los obsesiona el tiempo que llevan relojes, para no olvidarlo. Como si el pasado o el futuro no fueran una ilusión. Ay, déjalo vivir al chico, déjame en paz, déjame en paz. Esa que vieron, sí es azul, pero azul es mucho más que eso. Es una persona, con sus problemas, sus miedos, sus miserias, igual que yo, igual que cada uno de ustedes. Ella está sufriendo, no hay que darle la espalda. Yo no soy la causa de tu fracaso. Vos, pendeja, vos me sacaste mi lugar. Vos me sacaste mi lugar, ¿qué te pensás? ¿Qué te pensás, que sos especial? ¿Que tenés talento? No, flaca, sos igual a mí. La única diferencia es que yo no te traicioné. Todos necesitamos otra oportunidad. ¿Y eso? ¿Quién no quiere tener la vida que tiene azul? Ser como ella. Va, ella es como nosotros. ¿Yo sé la causa de todos tus males? ¿Yo tengo todo lo que quisiste tener? Vení conmigo. Lo único real es el ahora. Todo lo demás no existe. Es nunca. No juzguemos por lo que vimos. ¿Qué es lo que vimos? Gracias. Que no se vaya. Bueno, les voy a decir una sola cosa. Yo no soy un referente. Yo no soy una ídola, no soy nada. Soy azul. Nadie puede vivir tu vida por vos. Nadie te puede robar lo que no es tuyo. Sos libre. Es ahora o nunca. ¿Cantamos? Mi loca. Yo menos. Que cante el que quiera cantar. Y el que quiera, venga conmigo. ¿Qué quiero tocar? Ahora o nunca. Aunque te duela. Aunque te partas en mil pedazos. Aunque no veas, te quedes ciego. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Resiste al miedo. Si nadie escucha. En el desierto. El amor grita. Llegó tu tiempo. Despierta ahora y abre tus cielos. Verás las señales que estás despierto. Aquí y ahora. Ahora o nunca. Despierta ahora, será un milagro. Las almas nuevas irán llegando. Aquí y ahora. Ahora o nunca. ¿Vos hiciste todo esto? Aunque te frenen. Cielo o infierno. Ahora o nunca. Resiste al miedo. En 30 días nos vamos a dar cuenta si logramos un cambio. Porque Noa no cumplirá con su apuesta. Valentín comenzará el colegio. Franco logrará reinsertar a otro marginal. Maia se contendrá de bulear en una convención de nerds. Manuelito logrará cantar públicamente. Y Azul va a dar un mensaje positivo en un show. No importa cuán difícil haya sido tu pasado. Ni cuán incierto sea tu futuro. No importa porque no existen. Solo existe el ahora. Y aquí y ahora, podés ser el cambio que querés. Aquí y ahora. Ahora o nunca. ¿Qué pasó? Se va a cero. ¿Por qué seguimos acá? ¿Algún cambio profundo en sus misiones habrán hecho? Por eso seguimos en este lugar. No, no puede ser. Si yo ni siquiera sé cuál es mi misión. ¿Habrás hecho algún avance aún sin saberlo, Ian? Por eso seguimos acá. ¡Adiós! ¡Adiós!